La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, sábado 19 de diciembre, tercera semana de Adviento. Queremos saludar a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, y los que nos siguen por Televida, el Canal Católico de la Familia. Gracias a quienes siguen apoyando estos medios y se animan a apoyar la comunicación a través de estos medios. Queremos presentar al Señor, su familia, sus proyectos, sus actividades. Hoy también, en acción de gracias, por favores recibido, y por nuestro querido Cristian Emanuel Jiménez, que estará entonando los cantos y hoy celebra su cumpleaños, ofrecemos esta Eucaristía. Oramos por el eterno descanso de Juan Antonio Enríquez, Carlos Heredia, Teodora de la Cruz, Cirila Heredia, Celito Heredia y Esteban Díaz. Para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Melvin Severino Abreu, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, del sector Villahuana. Gracias, Padre Melvin, por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría y gozo, iniciamos la Santa Misa. Abre tu tienda al Señor, decíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llena el amor. El aliento es esperanza, la esperanza, la esperanza es salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, decíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llena el amor. El que viene llegará sin retraso y ya no habrá temor en nuestra tierra, porque Él es nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos para dar gracias a Dios por la vida, para encomendarnos a Él, encomendar nuestro pueblo, nuestras familias, para que nos libre de las tentaciones, nos libre de la enfermedad, nos proteja en este tiempo que vivimos de dificultades. Para que podamos celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, pidamos a Dios que tenga piedad de nosotros. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido revelar al mundo el resplandor de tu gloria por el parto de la Virgen Santa, concédenos proclamar con fe íntegra y celebrar con piedad sincera el gran misterio de la encarnación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días, había en Sorá un hombre de la tribu de Dan, llamado Manot. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor, ni comer nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer. Él empezará a salvar a Israel de los filisteos. La mujer fue a decirle a su marido, Me ha visitado un hombre de Dios que, por su aspecto terrible, parecía un mensajero divino. Pero no le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Solo me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor, ni comer nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. La mujer de Manot dio a luz un hijo y le puso de nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcárcel donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, te quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer, Isabel, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. El Señor se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después, concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses, diciendo, Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. En el pueblo de Israel, la abundancia de hijos es una bendición para el pueblo, para una familia. Y lo contrario, la esterilidad era sinónimo de algún pecado que había cometido esta persona. Pero, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, se nos presenta a dos personas que son fieles a Dios. Y aunque tenían esta incapacidad natural para concebir hijos, Dios concede la gracia y le quita la afrenta o la vergüenza que significaba para una mujer en tiempos, en Israel, el no tener hijos. El Señor le quita esta afrenta a Isabel, al mismo Zacarías, que era un sacerdote de este grupo de Aarón. Y en la primera lectura, a la madre de Sansón, este gran personaje de la historia de la salvación, donde este hombre, lleno del Espíritu de Dios, combate a todos aquellos que afrentaban y destruían a Israel, en especial los filisteos. Ya conocemos la historia de Sansón, que luchó a favor del pueblo en tiempo de los jueces. Y todo esto gracias a una petición de su madre, de su padre también, para que el Señor le considera un hijo. Sansón fue un hombre fuerte porque tenía el Espíritu de Dios. El Señor lo fue bendiciendo y él comenzó a dejarse guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que lo iba conduciendo en esta lucha en defensa del pueblo. La historia de Zacarías e Isabel también es la historia de una promesa del Señor, la promesa de dar un hijo a esta familia, pero también preparar los caminos para el precursor, que a su vez preparaba el camino al Señor. Juan el Bautista, que es el hijo de esta promesa, es aquel que prepara el camino al Señor, el precursor. Y llegará un momento en que el mismo Jesús va a decir, no ha nacido de hombre alguno, de mujer alguna, uno más grande que Juan el Bautista. Ante la promesa y el anuncio del ángel a Zacarías, este no cree, porque la edad avanzada, la esterilidad de su mujer, lo ponían en duda. Pero el Señor, a través del ángel, le dice que por no hacer caso, ni aceptar, ni confiar en la palabra, en el anuncio del Señor, quedaría mudo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a confiar siempre en Él, a que estemos dispuestos a aceptar la grandeza que el Señor nos regala. A veces es tanto el regalo que Dios nos da cada día, que no tenemos palabras para decir ni agradecer, pero debemos actuar conforme a la voluntad de Dios y vivir agradecido, y confiar siempre en la palabra de Dios, confiar en que lo que Él hace y promete, es para la salvación nuestra y para el servicio de los demás. Pidamos, queridos hermanos, al Señor en este tiempo de Adviento, que nos siga preparando para poder recibir con alegría el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras intenciones. Por la iglesia, pueblo de Dios, para que Dios suscite en ella pastores que preparen las comunidades cristianas para la encarnación y el nacimiento del Verbo que viene a rescatar a todos los hombres de la esclavitud del pecado. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de la paz y la justicia entre las naciones, para que con espíritu humilde asuman el reto de transformar las estructuras sociales en favor de las personas más que de las instituciones y bienes particulares. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que con espíritu de pobreza preparemos la llegada de nuestro Salvador a nuestra historia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, las que nos siguen a través de esta plataforma, para que el Señor les conceda todo lo que su corazón desee. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha estas oraciones que con fe te hemos presentado. A ti que ibas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te doy, oh mi Señor, por todo lo que tú me has dado. Quiero entregarte con humildad lo que yo tengo en mis manos y un corazón que quiere sentir y otro transformador que vive en el amor que crezca en la fe y que se ha agradecido al saber. que si el vino se convierte en tu cuerpo en el altar es por amor, por tu amor y si el vino se convierte en tu cuerpo en tu cuerpo en tu cuerpo en tu cuerpo en el altar es por amor. Y yo creo, oh mi amor y yo creo, Señor, que estás ahí y yo creo, Señor, que vives en mí y si el vino se convierte en tu sangre en el altar es por amor, por tu amor y si el paz se convierte en tu cuerpo en el altar es por amor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, mira con bondad las ofrendas que presentamos sobre tu altar y consagra con tu poder lo que nuestra debilidad te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de alabanza y de bendición Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo Dios del Universo Santo, santo, santo es el Señor Oh, santa, santa en el cielo El índice que viene en nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Oh, santa, santa en el cielo Bendito es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado sea por siempre, Señor Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Santo eres Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Jesús compartimos un gesto de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Piedad de nosotros Piedad de nosotros Piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo En el santísimo sacro de Dios En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Amén 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 Allanemos los enteros, ya se acertan la liberación. Los profetas anunciaron la llegada del Señor, por las calles, por las plazas, la esperanza floreció. Y en el Mesías, y en el Señor, preparemos los caminos, despertemos, llega el Señor. Allanemos los enteros, ya se acertan la liberación. El Bautista en el desierto nos levanta con su voz, donde todos preparemos la justicia y el amor. Y en el Mesías, libertador, preparemos los caminos, despertemos, llega el Señor. Allanemos los enteros, ya se acertan la liberación. Oremos. Dios Todopoderoso, sé propicio con nosotros, y al darte gracias por los dones recibidos, haz que de tal modo deseemos los que están por llegar, que recibamos con el corazón purificado el nacimiento admirable de nuestro Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía, de hoy sábado 19. Ya estamos en la tercera semana y queremos darle gracias a todos por su sintonía, los que nos siguen por la radio, por la televisión. Gracias, hoy también agradecer a la hermana Karen Báez, que ha estado apoyándonos en la proclamación de la palabra de Dios. Y también a nuestro querido Cristian Emanuel Jiménez, en la animación musical y que hoy está de cumpleaños. Vamos a darle un aplauso a Cristian. Muchas felicidades. Y al Padre Melvin Manuel Severino Abreu, que ha estado presidiendo la Eucaristía, sacerdote salesiano, compueblano, y qué bueno que está con nosotros hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación, Padre Melvin. Gracias, gracias. Y quiero felicitar a Cristian y darle su bendición por su cumpleaños. Así que, que el Señor te acompañe siempre y que este don de la música lo siga disponiendo para el Señor, para que los fieles puedan acercarse más a Él. Que el Señor te acompañe en todo tu día y que te proteja siempre a lo largo de toda tu vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades, que cumpla mucho más. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que hemos celebrado, seguimos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. El que está, el que está, el que trae el mensaje de la paz. El que está, el que está, Él me llama y me brinda su amistad. El que está, el que está, Él me llama y me brinda su amistad. Él me llama y me brinda su amistad. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo, 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 la Arquidiócesis de Santo Domingo,